No sé si vamos o si venimos Solo lo hacemos porque queremos Y lo sabemos hacer Ya no quiero apresurarme, deleitarme Con el arte es indispensable Pa' mí un diamante interesante Candente amante que me complace El gran alcance fue su romance Me calmo la sed, como droga me satisface Internamente porque el cuerpo solo es un empaque No dejo que se me seque Mi reserva ni que se estanque No quiero hacer lo que toque Mejor lo que me gusta y que destaque No sé si vamos o si venimos Solo lo hacemos porque queremos Y lo sabemos hacer Hoy disfrutamos, nos lo merecemos Mira si pudimos, no nos dejamos vencer No por nada Los tenis no dicen por donde pisan Si no lo hice, como esperaban Fue porque no quise, subo la camisa Inventando rimas desde que empecé Dejo que pasen si no pesan como me apetecen No hay como renuncie a comer Del próximo banquete Tres que siempre entre más tiempo, más leña Fuego le meten Llegaré a la meta con mis cuates Y no hay quien lo evite Por mucho que traten Entrenamos mucho pa'l combate No sé si vamos o si venimos Solo lo hacemos porque queremos Y lo sabemos hacer Hoy disfrutamos, nos lo merecemos Mira si pudimos, no nos dejamos vencer Esto es por ti mamá Te prometí que en cualquier momento lo iba a lograr Te recompensaré pues no supiste que al Sin importar que faltara papá Ahora el menor de tus hijos no para de cantar Más de diez años enfocado en esta carrera Y las cosas se dan No hay tiempo pa' llorar Está conmigo mi brother y vamos a brindar Levanta la copa No pude escaparme de mí mismo En nuestra mente no estuvo dejarlo Siempre supe que iba a conseguirlo No fue como esperamos Pero nunca nos rendimos Las pruebas candela y candela le dimos Ya Uh-huh Uh-huh Sip As they join y'all Uh Has you down Uh Who want the beats ¡Gracias!